Buen día, mi nombre es Christopher Urbina, de quinto año, y les voy a hablar sobre el Instituto Universitario de la Tecnología de los Llanos, IUTLL, también conocido. Fue creado en el Estado Huarico gracias a las acciones y diligencias hechas por la Fundación Amigos del IUT, organización sin fines de lucro creada en Valle de la Pascua e integrada por la Asociación de Productores Agropecuarios, el Consejo Municipal del Distrito Infante, Radio La Pascua, la Cámara de Comercio, el Rotary Club, el Club de Leones, la Iglesia Católica y personalidades de la sociedad civil. Todo un esfuerzo mancomunado en aras de una causa común. Entre las personalidades que capitalizaron la acción se cuentan a Mario Casamáxima, Fran Catosa, Manuel Oropesa, Fraile, Rafael Chacin Soto, Misael Flores, Bruno Ballerini, Albino Rosso y otros. La creación fue anunciada por el Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera, en el acto inaugural de la Tercera Feria de la Candelaria a finales de enero de 1973. El Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos, organismo dependiente del Ministerio de Educación, fue creado según el Decreto 1221 del 7 de febrero de 1973. La decisión política tomada por el gobierno del Dr. Caldera en 1973 de crear el IUT de los Llanos fue una apuesta al futuro, al desarrollo y al progreso de Huarico. El citado decreto señala que el IUT de los Llanos forma parte del nivel de educación superior del sistema educativo venezolano y sus fines guardan estrecha relación con las instituciones de ese nivel. Es una institución diseñada para atender la formación de técnicos superiores universitarios que la aceleración del cambio tecnológico impone al desarrollo regional y nacional. El IUT de los Llanos inicialmente estará integrado por dos núcleos principales ubicados en la ciudad de Valle de la Pascua y Calabozo en el año de 1993. Se creó la extensión de Altagracia-Orituco con la finalidad de impulsar el desarrollo agropecuario y tecnológico de los Llanos centrales y del sur de Venezuela. Gracias a esa moderna fabricación, la sede principal, a pesar de los avatares, se mantiene intacta. Indudablemente, los factores con pocos recursos lograron hacer una instalación bonita, acogedora y perdurable en el tiempo. Un sistema de construcción modular con aire acondicionado integral. La inauguración y el inicio de actividades del IUT de los Llanos impartieron las carreras de tecnología pecuaria y administración de empresas agropecuarias. Constituyó todo un acontecimiento en el estado de Huarico. Misión El Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos es una organización pública especializada en producir e impartir conocimientos dirigidos a la formación de técnicos superiores universitarios, en las especialidades agroalimentarias, administración de empresas e informática, acordes con las necesidades impostergables que requiere el proceso de transformación que vive el país, constituyéndose en un centro promotor para la creación y la utilización de nuevos elementos tecnológicos y culturales que permitan al individuo prepararse para participar en los proyectos de desarrollo que dinamicen el nuevo modelo económico que enfrenta el país. Visión Hacer del IUT de los Llanos una institución de excelencia académica donde se utilice la democracia participativa como una gestión transformadora con responsabilidad administrativa y gerencial, que garantice su vigencia y permanencia a través del tiempo y se constituya en líder de la preparación, capacitación, actualización y formación de ciudadanos aptos para enfrentar los cambios estructurales que se suscitan en el país, con disposición a interrelacionarse estratégicamente con otras instituciones que sean reconocidas por su productividad, competitividad, calidad y pertinencia con los procesos educativos que desarrolla la investigación que realiza, de la extensión universitaria y la producción como vía de financiamiento. Muchas gracias, eso fue toda mi producción, espero que les haya gustado.